Hola, hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y seguidores de La Tusa con Fadul, que próximamente nos llamaremos Mundo EGTV. Me encuentro en este momento desde el parque principal de acá de Palestina para desearle a todos ustedes un feliz año, un próspero año 2022 lleno de alegría, lleno de amor, lleno de mucha prosperidad y agradecerles a todos ustedes por estar siempre ahí conectados en La Tusa con Fadul. A partir de la segunda semana de enero cambiará nuestro nombre, seguiremos siendo Mundo EGTV, ya que existen divisiones, ambigüedades de La Tusa, ya en este momento existen dos Tusas, entonces la idea de cambiar nuestro nombre para empezar a llamarnos Mundo EGTV. Esto surgió precisamente de la idea para que no hayan ambigüedades, que la gente no tenga esas confusiones por existir una Tusa, por existir otra Tusa, han habido confusiones de las personas, entonces precisamente por eso queremos ahora cambiar nuestro nombre y llamarnos Mundo EGTV. A todos ustedes mil y mil gracias por estar siempre ahí, por estar siempre conectados, por dar ese like, por ayudar a compartir nuestro contenido, por disfrutar de nuestro contenido. Gracias a todos ustedes siempre, siempre mil y mil gracias porque si no fuera por ustedes no iría a este cuento donde va hasta el momento. A todos ustedes, como les digo, mil y mil gracias, siempre agradecido con ustedes. Esto ha sido un trabajo no fácil, no ha sido fácil, ha sido un trabajo de mucha dedicación, donde pues se ha trabajado con las uñas, donde se ha hecho todo lo que se hace, se hace con un celular, se graba con un celular, se edita con un celular, pero todo se hace con mucho amor, con mucha dedicación y mucho esfuerzo para todos ustedes. Entonces, no siendo más, deseándoles un feliz año, que hayan pasado una feliz navidad, que haya sido un año lleno de mucha satisfacción para todos ustedes y esperando que este 2022 sea un año lleno de mucho amor, mucha prosperidad, mucha felicidad para todos ustedes y toda su familia. A todos, mil y mil gracias. Chao, chao.